Pasaré por ti esta noche Te conozco de memoria El camino hacia la casa Donde fui feliz un día Yo soy una visita más Me recibes fríamente Todo está tal como antes Mas tu cuarto tiene a ver Por si atacan los recuerdos Y nos da por recordar Se supone que por ti no siento nada Que el pasado día no me pesa ya Se supone que es muy fácil repetir Que bien me va Aunque muy dentro Me esté muriendo Se supone que Mejor fue separarnos Que la vida debe continuar Se supone que yo no me importe Quien te besara Esa es mi pena Por suponer que te podría olvidar Ahora ya no me pertenece Te ves mucho más bonito Tan seguro de ti mismo Una flor inalcanzable Una flor inalcanzable A quien no podré arrancar Que tanto debo haber fallado Si conmigo Si conmigo estabas triste Hoy te sobra la alegría Pero ya no me pertenece Para qué volver atrás Se supone que Por ti no siento nada Que el pasado no me pesa ya Se supone que es muy fácil repetir Que bien me va Aunque muy dentro Me esté muriendo Se supone que Por ti no siento nada Que la vida debe continuar Se supone que Ya no me importa Quien te besara Esa es mi pena Por suponer Por suponer Que te podría olvidar Me desvío en el portal Y me trago de un suspiro Las palabras Tú ya tienes otro amor Tú ya tienes otro amor Yo regreso a mi dolor Yo no tengo nada más Se supone que Por ti no siento nada Que el pasado debe continuar Que el pasado debe continuar Se supone que es muy fácil repetir Que bien me va Aunque muy dentro Me esté muriendo Se supone que Mejor fue separarnos Mejor fue separarnos Que la vida debe continuar Se supone que Ya no me importa Quien te besara Esa es mi pena Por suponer Por suponer Que te podría olvidar Yo no me importa Yo no me importa Me dejaré